Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más al canal de Shangri-Criptos Muchachos, en el video del día de hoy vamos a hablar un poco de las becas de AjoColders Y un... no, cámara no me desenfoques ahora Y un sistema que me animo a decir es semi-automático para ganarte una beca Bien, y es el sistema más fácil que se me ocurrió Y vamos a hablar hoy de eso y cómo ganártela Y esto ya no es por sorteo ni por nada, te la podés ganar por tu propio esfuerzo A tu propia beca y esto es totalmente gratis Para que entres a AjoColders, gratis gente, gratis Sé que te gusta la palabra gratis, así que lo voy a usar varias veces, gratis Y bueno gente, una vez dicho todo esto Vamos directamente con el video del día de hoy Que vamos a hablar por última vez con estos pelos largos Porque mañana me corto el pelo Iba a grabar un video para mañana ya dejarlo listo Pero dije nada, mejor lo grabo mañana cuando vuelva a cortarme el pelo Porque es insoportable el pelo que tengo Vamos con el video del día de hoy Bueno gente, como siempre les digo Acá estamos directamente en la página web de AjoColders Y ustedes me dirán, ¿por qué tenés Twitch abierto? Bueno, porque va a ser fundamental entender ahora mismo Que estamos en directo cada dos días aproximadamente Mañana lunes vamos a volver a aprender directo en Twitch Y va a ser fundamental para ganarse las becas ¿Por qué? Bien, vamos a explicar algo Bien, nosotros cuando vamos a gestionar ahora las becas Bien, donde nosotros podemos crearlas Cuando vos le vas a crear nueva cuenta Nueva beca, perdón Lo único que necesitas para crearte una nueva beca Es la wallet del usuario o el nombre Bien, y las cosas que vos le tenés que dar Y bueno, justamente esto que vayas a dar Tenés que estar al tanto de qué es lo que necesita Y que es lo que no necesita esta cuenta Bien, y una vez que tenés esos datos Puedes enviarla ¿Y qué se me ocurrió para hacer un sistema Donde te puedas ganar una beca? Se me ocurrió darle utilidad a los famosos puntos del canal Bien, ya saben que lo que es en Twitch Ustedes pueden ir a twitch.tv barra shangelfocus Y pueden directamente ver en los canales Bien, y ganar puntos en ellos mismos Ya sea mi canal, ya sea el canal de un creador de contenido distinto O el canal que se te cante a vos Bien, vos vas a ganar estos puntos por ver el canal Básicamente, por asistir a los streams Y por estar uno, dos o tres streams seguidos Vas a ir ganando también puntos por racha Al igual que si hacemos apuestas en directo Te podés ganar más puntos Bien, nosotros por ejemplo en el directo de hace unos días Abrimos directo y nos pusimos a hacer las batallas de Age of Builders Y para ver si ganábamos tanto de oro o no Bien, bueno, hacíamos justamente apuestas Y la gente iba ganando más o menos puntos Bien, una vez dicho esto Y habiendo dicho que podés ganarte fácilmente las lanzas Se me ocurrió hacer un sistema donde puedas canjear los puntos Bien, para canjearte una beca en Age of Builders Sí, sin sorteo, ni nada Esto es una beca Obviamente, y además está a decir Bien, esta beca no es una beca de 4.000 de poder Así que por favor, gente con 1.500, 2.000, 3.000, 10.000 de poder Abstenerse de pedir una beca Porque todavía no entiendo a esa gente que tiene 3.000 de poder Y pide una beca Sabiendo que además ahora ya no puede generar a Age of Builders Que o se quiere crear una multicuenta que te becada O directamente quiere empezar en el juego Que sobre todo la idea es para la gente que todavía no pudo ingresar en el juego Es otra manera más de dar becas Ya saben que en este canal sorteamos becas todo el tiempo Ya saben que en este canal tratamos de ayudar a la comunidad Sobre todo por el apoyo que nos dan ustedes a nosotros Como creador de contenido recibí mucho apoyo en Age of Builders Y de verdad que lo agradezco Además de que lo que es el apoyo en directo está siendo muy bueno Y de verdad lo aprecio muchísimo Así que es una manera más que pueden justamente ganar apoyando el directo Lo único que tienen que hacer es Literal pueden dejar el directo abierto y ganar puntos Farmean y se canjean una beca Es así de simple y sencillo Lo importante es que una vez que canjees la beca Por favor, dejes los datos que están acá Así que dejes tu usuario bien escrito, por favor Me pasó hace unos días que una persona tenía un nombre Que se escribía con Z Y él me lo estuvo pasando con C Cuando era con Z, entonces yo no encontraba el usuario bien Así que atentos a la hora de pasar el usuario bien Atentos a la hora de mandar la civilización también Y obviamente cuando sean los comandantes Avísame si por ejemplo Quieres una beca y vos solamente tenías un comandante gris O tenías dos comandantes grises No me pongas Tengo dos comandantes grises Poneme qué comandantes son Poneme la familia bien Tengo a Lax y tengo a Samael por ejemplo O tengo a Samael O tengo a Fangos, Samael y Lax Bien, y entonces yo ya sé Cuáles comandantes tengo que dar Bien Obviamente también a abstenerse Si ya tenés todos los comandantes grises Todos los comandantes verdes Todos los comandantes azules Y tenés cinco tropas Porque, a ver, qué te puedo dar ¿Me entendés? Ya saben cómo es el sistema de becas Bien Si tenés, qué sé yo Cuatro comandantes Todavía te puedo becar Si tenés seis comandantes Incluso todavía te puedo becar Pero si tenés todos los comandantes Y tenés diez mil tropas No Es entendible Y es muy fácil de entender Y bueno De saber cómo es el sistema Bien Una vez dicho eso También está el comando beca Que te explica básicamente Cómo funciona Bien Vos podés tirar beca así Y te va a saltar A la vez esto Otra cosa muy importante a entender Es que lo que son suscriptores Bien Además de que está subtember Bien Estamos en subtember Así que además Va a ser más fácil que estés suscrito Porque te sale más barato Bien Los que son sub Ganan más rápido todavía Los puntos Bien De lo que es el canal Así que si sos suscriptor Con Prime O lo que sea En Twitch También vas a ganar El doble de rápido Los puntos Y también te podés suscribir Hay un nuevo comando Que se llama sub Para que te suscribas Con directamente Metamask Si en tu país No te aceptan Tarjeta de crédito O lo que quieras Podés suscribirte con Metamask Y te vamos a dar la sub Bien La verdad que tenemos Todo seteado Está todo perfecto Era justamente Solo para avisar Eso este video Así que debería ser súper corto Y nada gente Decir que hay becas de AOH Que van a estar disponibles También quería Comentar un poquito Que estuvimos avanzando En lo que es el poder del clan Bien Estamos bastante bien Sumamos nuevos miembros Y estamos haciendo crecer Lo que es el clan en sí Habíamos pasado De un momento a Salchi Pero acá pasaron cosas Que bueno Pasaron cosas Como que por ejemplo El Salchi se fue a 72k Que es una cosita Y que Nazbit Se fue a 87k de poder Como que Está un poco Ruidoso el Tom Como que hay un jugador Que tiene 87k de poder Así que nada gente Pasaron cosas No los pudimos pasar ellos Pero hey Los vamos a volver a pasar Yo confío Yo confío Hay una lucha interna Ahí con el Salchi Y nada gente Nos veremos directamente En el próximo video No te olvides de suscribirte De dejarle like Y si te gusta este tipo de contenido Te gusta que estemos dando becas Y te gusta que apoyemos a la comunidad Puedes apoyarnos gratis Totalmente gratis Con un buen like abajo Y un comentario Justamente No sé Tirarnos lo que quieras Y no te olvides de seguirme En twitch.tv Barra Shackle Focus También decir que si sos El creador de contenido Te recomiendo también Usar este tipo de De bueno De No sé Beca semi automática Para que puedas Bueno Impulsar a tu comunidad A que Justamente Esté más en tus directos también Y que apoyen Y que justamente Recompenses A los que son más fieles Así que si sos creador de contenido Te dejo esta herramienta Que capaz No se te había ocurrido O no sé Es una buena idea Nos vemos en el próximo Chau chau